Los gatos son animales de costumbres y una de las cosas que más los espantan son los cambios en su rutina. Todo lo que le pueda generar miedo profundo a la mascota, como los actos de violencia, es razón más que suficiente para que desee abandonar el hogar. Hoy te voy a contar algunas razones por las que los meninos se alejan de su hogar. Este es tu canal de tu amigo incondicional. Comencemos. Los gatos son animales cariñosos, consentidos y amorosos con sus cuidadores. La gran mayoría aman estar en casa y compartir tiempo con sus humanos. Sin embargo, algunas cosas o situaciones los puede hacer sentir incómodos al grado de no querer permanecer en el hogar. Es importante que las personas identifiquen esto para que puedan velar por el bienestar físico, mental y emocional de su menino. 1. Cambios en la rutina. Una mudanza, un cambio de arenero, una nueva comida, la llegada de un integrante a la familia y hasta la presencia de un nuevo mueble o cama pueden ser motivo suficiente para que se sientan incómodos y quieran huir de casa. Para evitar que esto suceda, los cetólogos recomiendan hacer los cambios de manera gradual. Así no se sentirán intimidados y podrán aceptar los nuevos ajustes. 2. Miedo. El médico veterinario Manel Manzano indica que el miedo es una de las causas más comunes por las que un gato se va de casa. El gato es un animal muy temeroso e individual. Así como están acostumbrados a vivir en soledad, son muy precavidos y muy reactivos. 3. Ruidos fuertes. El oído de un gato es mucho más desarrollado y sensible que el de una persona. Es muy común que los ruidos fuertes como los truenos, la música a alto volumen, los gritos, bocinas o la pólvora, les generen miedo, estrés y ansiedad. Al escuchar un fuerte sonido, su menino no dudará en esconderse y buscar un lugar que le brinde calma y seguridad. 4. Cosas extrañas para ellos. Los globos, las medias, los pepinos, las aspiradoras y hasta la secadora del pelo podrían generar miedo a los gatos. Son objetos que, si bien son comunes para las personas, para ellos son totalmente extraños. En internet hay varios vídeos que muestran a las personas asustando a sus gatos con objetos extraños con el fin de generar visitas en la red. Estas situaciones no son graciosas y podrían ser peligrosas para el animal. 5. Pérdida de comodidad. Si el gato está acostumbrado a una manta, un colchón o un lugar específico y de pronto esto cambia, comenzará a sentirse incómodo y optará por buscar la comodidad en otro sitio. La falta de cobertura de sus necesidades básicas o la sobrepoblación también hace que tu mascota se vaya, como por ejemplo, que el arenero no esté limpio. Los gatos, con su elegancia y particularidad, tienen una relación muy especial con el mundo que les rodea, especialmente cuando se trata de olores. Estos meninos, conocidos por su meticulosa limpieza y preferencia por entornos ordenados, poseen un sentido olfativo extraordinariamente desarrollado. 6. Los olores. El olfato de los gatos es 14 veces más intenso que el del ser humano, ya que el órgano nasal de todos los felinos es considerablemente más grande que el de las personas. El olfato no solo le sirve para detectar a sus adversarios y alertarles de peligros, sino que también influye profundamente en sus preferencias y adversiones. A lo largo de su evolución, los gatos han cultivado gustos olfativos específicos, mostrando predirección por ciertas fragancias mientras rechazan otras con vehemencia. Ya sean olores naturales intensos, alimentos que les resultan indigestos o determinados productos químicos, los gatos se sienten incómodos e incluso pueden llegar a oír de estas aromas. ¿Pero te has preguntado alguna vez cuáles son exactamente esos olores que los gatos detestan? Vamos a descubrirlos. Plátano, pescado en mal estado, olores cítricos, caja de arena sucia, vino, desodorantes y jabones, pimienta y eucalipto. También algunas plantas son parte de los olores que no soportan. Y aunque por lo general los gatos aman el olor de las plantas y flores, sin embargo hay algunas que no son de su agrado. El tomillo, la lavanda, el limón o el geranio son algunas de las fragancias de plantas que están en la lista negra de los olores que odian los gatos. Es importante también tener en cuenta que existen muchas plantas tóxicas para los gatos. Por lo tanto es esencial informarse bien y evitar la presencia de estas plantas en el hogar para proteger la salud de tu menino. En otro video hablaremos más detenidamente sobre el por qué los gatos detestan ciertas aromas. Y hasta aquí amigos, esta información, si te ha gustado darnos un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Te espero en el próximo video.